En este video llené todo mi jardín de muchísimos trampolines Y vamos a hacer muchos juegos de destreza, así que quédense hasta el final porque este video va a estar increíble Ay, por favor, ¿me regalás un like, por favor? Mira mi cara de pobrecito, un like, ¿sí? Muchas gracias Chicos, ¿está divertido? Sí, sí, sí ¿Y por qué llené mi jardín de muchos trampolines? No tengo ni idea Chicos, vengo a estar con ustedes, permiso ¡Wow! Está muy épico esto Por si se preguntan cuántos trampolines hay, hay 17 trampolines Pues sí, pasó Ponte 16, pero no sé contar ¡Cállate! Bueno chicos, ¿y ahora qué? ¡Cállate! Y amigos, créanme que esto no es nada comparado con todas las cosas que vamos a hacer en los próximos meses en esta casa ¿Verdad? Yo digo que cada quien, cada quien un truco Me toca primero, a este le llamo el NPC Me decepcionaste, boom, por favor Este le llamo el Dalai Lama Este es el coco-coco-truco Chicos, yo no lo conozco Apriéntate las rodillas Así, huevito Así, huevito Dos, tres ¡Ah! 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 ¡Basta, basta! Ok chavos, vamos a hacer un pequeño juego Vamos a jugar a las escondidas en los trampolines ¿Cómo, huevito? ¿De qué manera? Se están preguntando Yo también me lo pregunté ayer cuando estaba durmiendo Trampa, el que hace trampa, me voy a dar cuenta y va a dormir en el sótano, yo les aviso ¿Se entendió? Prometo que no se ve nada, chicos, eh Vamos con... ¡Ese! ¡Ese! ¡Boom! ¿No hay nadie? Como que sí, pero como que no ¡Ese! Ya escuché, Yankee Yo creo que está en aquel, mirá ¡Yankee! Ahí te va ¡No! Soy muy malo, grudo ¡Ahí! ¡Se cambió! ¡Se cambió a tiempo! ¡Cabritos! ¡Ganó Max! ¡Chicos! ¡Ganador Max! ¿Algunas palabras como ganador? Me las p*** todos ¡La p***! ¡Vamos por unas cariñosas! Te dije que estos, no ¿Por qué? ¡Ya me lo manchaste todo! ¡No! Lucas, te pegué como cinco veces y no saliste Bro, al mío le diste a un hoyo Y luego le diste a un trampolín antes A él le diste dos veces y eso que se cambió de trampolín Bro, what the f***, hizo trampa Pero a mí no salga ¿Se han puesto a pensar una cosa? Ya no nos hizo falta ir a un parque de trampolines Puse mi propio parque de trampolines en mi casa ¡Evolucionaste! ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! ¡Se está, se está! ¡Mueve! ¡No! 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 ¡Eso vas a pagar tú! ¡Qué minuto rico! ¡Ni no te shimai vaquito! ¡P***! ¡Chicos! ¡Qué carajos! ¡Decidimos ser felices, bebé! ¡Vamos a Estetic Brown, mira! ¡¡SOMO EN EL SHAN! ¡No, no puedo creerlo! ¡Mi vecino cada vez está más loco! ¡No puedo creerlo! ¡Va, va, va! ¡Hablo feliz! ¿A dónde vas? ¡Por algo de tomar! ¡Ve a saltar! ¡Porque por algo los compré! ¿Sí? ¡La mentira es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! Quizás no es broma ¡Ve! Bueno chicos, si quieren, vayan a descansar ¡Tomen algo! ¡Coman algo! ¡Porque ahora se viene un nuevo juego! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Seco! ¡Bebé! Deja de gritar bro, ¿sí? ¡Ok! Amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a El Juego de las Atrapadas El juego es muy simple Uno de ustedes dos va a empezar en este trampolín Y el otro va a empezar en el trampolín naranja Tú, Luquitas, tienes que encararte de tocar a Yankee Que Yankee va a estar por todo el parque saltando Si no lo tocas en menos de 30 segundos, vas a ser un perdedor Y vas a ser un fracasado por toda tu vida ¿Se entendió? Chicos, el juego empieza en 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Ya lo toqué! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Lo tocó! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo hizo? Tardó 12 segundos Ok, Yankee, te toca a ti buscar a Luquitas Tres, dos, uno... ¡Tiempo! Si les digo la verdad pensé que iba a estar más divertido, pero fue una mierda Igual no mames, nada más está corriendo Yo no había tocado antes, entonces Amigos, se hizo de noche, miren qué hermoso atardecer tenemos el día de hoy Chicos, les tengo un juego muy divertido Hagamos una cosa ¿Qué les parece si llenamos globos de agua y los tiramos del segundo piso? ¿De agua? Al trampolín A ver si salta ¿Piensa que salta o no? Ok, vamos a buscar el globo Ok chicos, tenemos los globos, acá están los trampolines Tenemos muchos globos más La pregunta es ¿Va a rebotar el globo o no? Vamos a verlo Una, dos, tres Una, dos Se siente muy satisfactorio Sí, sí, sí Uno más ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! Voy a hacer que rebote en los máximos posibles, miren Uno, dos ¡Oh! ¡Una pica, boludo! ¡Un fail! ¡Tiene al vivo! ¿Todo tiro? ¡Tíralo! ¡No! ¡Qué pendejo! ¡Dios mío! Ok, hagamos la última prueba Si hago mis cálculos, si lo tiro a ese Va a saltar hasta el final Uno, dos ¡Tienes! ¡Sí! ¡Buena! A ver si es ya que te toca Una más, una más ¡Wow! ¡Oh! ¡Una pica! Voy yo, voy yo, voy yo A ver, a ver ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Amigos, entramos tres trapolines adentro de la casa porque vamos a hacer unos juegos A ver quién gana, eh Como ven tenemos una pelota Tenemos dos copas Ok, empezamos con las pelotas o la copa 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 Ok, chicos, tenemos una copa llena de líquido Entonces hay que pasar de un lado al otro sin que se derrame ninguna gota Que haya una sola gota de líquido que no sea ¿Qué es eso? ¡Ahhh! 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 A ver Tienes que pasar para acá, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Yankee! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Ay! 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 ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ay! ¡Bien! ¡Se va a caer la mierda, eh! ¡Bien! Me está dando muchos nervios, en serio ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Se va a caer! ¡Ay! ¡Bien! 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 Si no, esto significa que estoy aquí del cuarto del sótano ¿No dejiste darnos? Sí Sí ¡Dijé eso! Y nos encargamos de comprar unas plantas de fútbol Para hacer un reto Vamos a meter este bote de basura al final Y quien lo envoca primero gana Y el que pierde va a dormir en el sótano Siempre decía el mismo y nadie dormía ¿No? El primero a meterla se va a ganar 500 pesos ¡Oh! ¡Vale! ¡Dale! ¡Lo estoy grabando! ¡Chicos! ¡Listos! ¡Vamos! Lo puedo más cerca así, no? Está muy lejos En el uno más, wey No, está bien, está bien Ahí No, lo voy a enfocar Va ¡Ojo! ¡Dóces, creo! ¡No mames! Siguiente ¡Dalimux! No, mames ¡Tingado! Dale, bro ¡Ojo! Amigos, eso es todo de nuestra parte por hoy Por favor, cianos a nuestros Instrams ¡Opa! ¿Cómo aparecen? No, basta ese chiste, basta Amigos, tienen muy buenos videos que les van a encantar Así que, por favor, suscríbanse para que no les sirviara ningún video Chicos, los quiero mucho A ustedes no los quiero ¡Hola! Mentira, mentira Me debes 500 pesos Esa idea te lo doy, obvio ¡Dentrostate! Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chau! No, no no... No, no... ¡Suscríbete!